Bien, presten mucha atención a lo que les puede pasar si no conocen algunas calles de Asunción. Decirle a Luchi, por favor. Casi me pasó eso cuando yo entré al canal. Casi, casi, cuando era nueva. El primer día en el canal, Luchi iba a hacer noticia en su propio programa. Sí, estuve a segundos, a microsegundos de ingresar por... ¿Cómo se llama? La Jalinata. La Jalinata. Sí, casi fui yo, pero no fui. Bueno, esto era lo que ocurría aquí al costado del canal, sobre la avenida Carlos Antonio López. La gente que conoce el barrio, la zona en donde está ubicado el canal, sabe que unos metros antes de llegar a la entrada principal, está esta pequeña escalinata. Confundo un poquitito. A mí me confundió. ¿Y qué fue lo que pasó? Esta camioneta entró y terminó bajando de lleno. Aceleró con todo. Porque es como que querés doblar, pero después ves la escalera. No, pero lo que primero ve es el cordón. Claro, por eso es lo que yo le pregunto. Eso es lo que yo iba a decir. Hay una vereda antes. Primero, yo les quiero contar quién es lo que estaba manejando esta camioneta. ¿Quién le estaba manejando? Ex-senador colorado, Juan Darío Monjes. Ah, mira Juan Darío Monjes. Para que lo ubiquen nomás en Adigo, lo de Colorado. No se enojen que digan, ay, que se dicen yo a través de Colorado. No, para que ubiquen... Si era el liberal lo iba a ser. Si era el liberal, no. A cualquiera le puede pasar. Bueno, el senador Juan Darío Monjes, hay que decir, venía de invitado para un programa aquí en C9N. Según él, dijo allí de forma extraoficial, le falló el GPS. Ah. Que supuestamente el GPS, y ya leí yo en posteos también de gente que dice que muchas veces el GPS te marca que gire ahí a la derecha. Es que no está actualizado. Hay una calle ahí. Claro. O sea, pero que viene del otro, ¿no? Está la calle Ríos Gallardo. Si no conoces, confunde, claro. Está la calle Ríos Gallardo que va y termina contra estas escaleras. Lo que pasa es que no hay nada que actualizar, porque la escalinata siempre estuvo ahí, o sea, no es que se puso ahora. No, la escalinata estuvo de la época de la plaza, del predio este. La escalinata ya es antigua, ya escalinata, la escalinata ya es antigua. A mucha gente dice que ya le pasó lo de que el GPS o que tu aplicación de tránsito te dice gira a la derecha, pero actualizaron, piden a la aplicación que actualice y no actualice. Con Google Maps pasa que a veces te lleva por calle contra mano. Eso sí, sí. Eso es lo que yo me refiero, la actualización. No le hagas caso al GPS. Sí, cuidado, cuidado. Por lo menos es lo que dijo el exsenador, que a él le pasó que le decía que gira a la derecha y él creyó. Imaginamos que al ser una camioneta muy grande no sintió el cordón ponerle y que por eso terminó. Y cuando se dio cuenta que era escalinata ya era demasiado tarde. Tuvieron que venir los bomberos aquí de la tercera compañía de Sajonia a sacarle. Y ahí está, en el GPS le mostramos. No hay, no marca calle. Ahí está el predio del canal. Ahí estoy yo. Ahí está. Ahí está, levantando el brazo. Sí. Bueno, y al lado, ven. Mostrán a Cachiche en el... No hay calle. Porque vos venís por Carlos Antonio López. Sí, pero hay una vereda. Entrando a Sajonia. Esto es Conrado Ríos Gallardo, ¿verdad? Acá, ¿ves? Sí. Y este es Carlos Antonio López. O sea, según lo que ocurrió, en esta zona fue el incidente. Ahora, acá lo que tiene que tener es un espacio cortado. Sí. Porque evidentemente tenemos que ir a una calle sin salida. Sabes que también suele pasar que hay gente que viene por detrás del parque de Carlos Antonio López. Y viene por Ríos Gallardo. Queriendo salir. Queriendo salir a la avenida. Y ha pasado muchísimo ya que vienen así los vehículos. Y tienen ese marcha atrás. Como que miran con cara de que acá no había calle. Y ven las escalinas, retroceden y pegan la vuelta atrás. Bueno, y acá está Conrado Ríos Gallardo. Acá no se ve nomás solamente porque están los árboles. Pero acá está la avenida Carlos Antonio López y Conrado Ríos Gallardo. Y acá hay una escalinata. Al lado de esta escalinata, al terminar el último escalón, está el acceso donde entramos nosotros al canal. Que es el acceso lateral. Donde se estacionan los móviles que pueden observar acá. Donde están todos los móviles y nuestros vehículos para poder trabajar. Ahora, ¿no tiene salida eso? Sí tienen que actualizar desde el sistema operativo de Google Maps, por ejemplo, que te sigue marcando ya calle. Una pena, ¿eh? Pero no tuvo daños materiales importantes tampoco en la camioneta, ¿verdad, Fernanda? No, no, por fortuna porque... Pero en la camioneta ganan porte también. Claro, y los bomberos le ayudaron a sacar con tacos para poder evitar que justamente la parte de abajo tenga... ¿Llegó a salir al aire en el programa o no? Sí, no, no, sin ningún problema. Llegó a salir al aire señalado el programa en el cual estaba invitado. Bueno, cosas que pasan, un poco de anécdota de lo que ocurre aquí al lado del canal. Bueno, y siguiente...